¿Qué es el expediente 486-2016, emitido por la jugada organización preparatoria de Valcona, mediante la cual se declara fundar el requerimiento de presión preventiva, formulado por el caso de licencia de la Segunda Secretaría de Provención Penal de Valcona, donde después, declara fundar el requerimiento de carácter de personas, se dictaba a toda elección preventiva por el término de cuatro meses, contra las imputadas milanarias de Solís Robles y la imputada Sofía Clementina Mendoza Llanes, que vienen a ser progresadas por los delitos, pues, de violencia y presentencia a la autoridad en agravio de María del Pilar Otaro Sandoval, Patricia Carrón y Aldeque, María Marina y Anarico Quispe, Miguel Ruiz Quiroga, y por delitos contra la paz pública, la movilidad de disturbios, significados en el artículo 315 y 317, respectivamente. Este último de disturbios en agravio, pues, en el Estado penal. ¿Han imputado el juez a la hora solo por disturbios? ¿Quiere decir, le han denunciado por los delitos, pero el juez ha tomado los elementos de comisión solamente desde el disturbio? ¿El ministerio público no apeló? No, no apeló. No sé, se confirmó eso, o sea, estamos aquí discutiendo ahora solo el tema del disturbio. Ya no tendría sentido, si el fiscal en todo caso hubiera, había apelado y ya. Claro, claro. A los policías que presentan lesiones físicas, ¿está el daño causado a la municipalidad? Está la toma fotográfica, ¿cómo dice que no ha habido violencia, no ha habido...? Está la misma, este, acta de intervención policial, donde se acredita en la violencia ejercida contra efectivos policiales, ¿sí? Acá no estamos hablando del delito de detención, estamos hablando del delito de detención, estamos hablando de disturbios. ¿Vilencia? Participado, pues, y arlazando piedras, ¿no? Hemos visto, señor juez de superiores, que no hay ningún ejecutivo policial que diga la señora Sofía que le mentiré a las señales, menos ojo o marromó una piedra. Ya hemos visto, esta es una asignación inédita. Dice, se encontraba lanzando piedras en la persona policial. Sin embargo, pues, vemos que hasta la ofrecha, o hasta que vamos de los primeros de comisión, ninguna ha dicho a Sofía, menos ojo, una piedra o marromó una piedra. Que sea de alta probabilidad para vincular a mi defendida con este delito de disturbios. Escrita, señora J. Grigli, Barí, Barí, N. Yarico, Quiste, a ponerse en pregunta 6, señala que las personas por las que se me preguntan no las conozco, o sea, por los tres, Carnaola, Miriam y Sofía. También a la ponerse en pregunta 10 señala que no me han pagatado quienes fueron los que rompieron los escúbos policiales. Más allá de estos tres elementos de Comisión Europea y Superiores, no hay otro más donde se diga, pues, que efectivamente Sofía Clementina Mendozañáñez haya participado o haya realizado actos de disturbios, o para que ésta sea investigada, o para que ésta sea recluida, de manera arbitraria, decimos nosotros, en el Centro 27 Odigo por cuatro meses, cuando en realidad los hechos han sido sucedidos de una manera muy distinta a lo que se pretende hacer saber por lo que es el Ministerio Público. También, señora jueza superior, constituye el elemento de Comisión, las fotografías, supuestamente, pues, no, que dirían que ahí hubo disturbios. Pero ustedes tienen a la mano, si ya lo jueza superior, los fotografías acá, para mostrar a la vista, señores. Esto ha sido realizado en la Municipalidad Distributada de Los Molinos, señor Código. Ha sido con posterioridad, acá está la turba, con posterioridad a la aprehensión de Sofía Clementina Mendozañáez. Sofía Clementina Mendozañáez no ha participado, o no tiene ninguna relación o vinculación con el derecho de disturbios. Bien sabemos, pues, que son dos elementos para que constituya esto, la violencia o amenaza contra el ciudadano o funcionario, y el daño patrimonial, sea esto, o vino público o privado. Ello no está acreditado, o el Ministerio Público no ha acreditado, acá, con algún elemento de comisión, de que efectivamente, pues, Sofía Clementina Mendozañáez haya cometido estos hechos. A nosotros nos resulta claro que en esta audiencia no entramos a debatir responsabilidad penal o no de las personas respecto a las cuales sea, o respecto a la persona respecto a la cual se ha dictado la autorización preventiva. Sino que, si existen los elementos que establecen ese código de procesos penal, el código de procesos penal, dicho esto, debemos señalar que nuestro ordenamiento procesal penal establece que hay tres elementos que la judicatura tiene que tomar en cuenta, tiene que tener presente al momento de dictar la medida excepcional de comisión preventiva, porque valga la precisión la regla es que la persona es procesada en libertad, con comparecencia y la excepción es la prisión preventiva y estos requisitos estos elementos que tiene que tener la publicidad señala la propia norma procesal penal, tienen que presentarse de manera conjunta, conjunctiva basta que uno de ellos falte para que la eventualidad de un requerimiento de prisión preventiva no deba declararse fundado desde nuestra particular opinión lo señala así, nuestro ordenamiento procesal penal respecto a los hechos de investigación y los hechos que son materia de investigación en este proceso debemos señalar que estos elementos no existen y que en todo caso han sido desvirtuados en la propia etapa de investigación preliminar en sede policial con presencia del fiscal porque cuáles son los elementos que supuestamente vincularían a mi patrocinada con los hechos delictivos en materia de esta investigación los videos las fotografías y yo exhorto respetuosamente a la sala que revisen la documentación pertinente y van a poder corroborar que en ningún video en ninguna fotografía aparece presente mi patrocinada Miriam Solis Miriam Elizabeth Solis Robb en ninguna fotografía tampoco aparece presente por eso digo son elementos de convicción que la fiscalía en su requerimiento cita pero que son inexistentes desde el punto de vista para mi patrocinada porque no lo incriminan en nada y respecto a los elementos supuestos de convicción o elementos que vincularían a mi patrocinada que han sido contradichos en la propia etapa de investigación preliminar en sede policial con presencia del fiscal debemos señalar que en efecto existe la manifestación policial de la supuesta agraviada la efectiva policial Carrión Garlequé Patricio donde dice que fue mordida aparentemente por mi patrocinada en la mano izquierda y ese hecho configuraría el delito de resistencia a la autoridad violencia contra la autoridad sin embargo señor magistrado también como producto de la propia etapa de investigación preliminar tenemos el certificado médico legal 004264 que obra en auto a foca 100 donde se precisa que en efecto la citada efectivo policial presenta tumefaxón esquimosis rojo-violacia decoración tipo ratón en la mano izquierda y concluye las lesiones descritas han sido ocasionadas con objeto contundente duro de borde romos sin punta ni filo de superficie áspera es decir no fue causado por una superficie que correspondería a la dentadura de una persona y este documento es un documento expedido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones y que rebate lo dicho por la efectiva policial que dice que aparentemente había sido mordida por mi patrocinada igualmente señor magistrado existen las constataciones policiales las ocurrencias de hechos que los efectivos policiales elaboran para poner a disposición en condiciones de detención a mi patrocinada y que dice eso señor magistrado dice que mi patrocinada estuvo realizando actos de violencia y de disturbios en un lugar conocido como la gota toma ¿no es cierto? y al mismo tiempo en la sede de la plaza cerca del municipio causando daños a la propiedad etcétera o sea lo que voces del dolor y la voluntad que sabemos que eso no es posible para las personas eso no era factible físicamente que suceda y además señor magistrado como ya se ha dicho aquí cuando suceden los hechos en la plaza de armas cerca del municipio etcétera mi patrocinada había sido ya detenida hora y media antes entonces no era posible como es lógico suponer que aparezca ni ningún video ni ninguna fotografía porque esos videos y fotografías corresponden a los hechos ocurridos alrededor del palacio municipal entonces señor magistrado no existen elementos que puedan vincular a mi patrocinada con supuestos hechos delictivos que son materia de investigación o sea primer elemento de los tres que deben presentarse de manera conjuntiva que no existen que no está presente en esta investigación el segundo elemento sobre la pronosis de pena podríamos decir que sí está presente porque si en el caso que no se establece la responsabilidad penal de mi patrocinada pues la pena sería superior a uno cuatro años incluso podría llegar a catorce años es un elemento que está presente pero que tiene como ya se dijo aquí también evaluarse en función de si existen elementos que vincularían aparentemente a mi patrocinada con los hechos delictivos y el tercer elemento señor magistrado que no para nosotros sino para el propio tribunal constitucional para la corte suprema entiendo que para la propia corte superior de justicia de ICA que es el más importante y que definirá ante la existencia de los dos primeros elementos del Estado la decisión de privar o no a una persona preventivamente su libertad es el peligro procesal y el peligro procesal lo ha dicho el tribunal constitucional lo ha dicho la corte suprema se traduce en dos elementos concretos uno en la posibilidad de que el procesado pueda perturbar la actividad probatoria es decir puede ocultar videos puede ocultar fotografías pueda destruir documentación pueda amenazar a los testigos etcétera etcétera de mi patrocinada no existe ningún elemento de su conducta personal previa de sus antecedentes que indique que mi patrocinada pueda realizar estos hechos de perturbación de actividad probatoria porque mi patrocinada no tiene ningún tipo de antecedentes y nunca ha sido juzgada en ningún momento en ninguna instancia judicial de materia penal entonces por lo tanto no existe tampoco esta versión del peligro procesal que es la perturbación de la actividad probatoria presente en este acto el segundo elemento es que pueda fugar y sustraerse a la acción del proceso lo ha hecho el tribunal constitucional reitero y los otros órganos jurisdiccionales que acabo de mencionar y entre los elementos que se tienen presente es establecer si hay arraigo o no hay arraigo para ver si este peligro procesal se puede dar señores magistrados en la investigación se ha acreditado que mi patrocinada tiene el domicilio conocido está plenamente identificada con su documento nacional de identidad llevaba portaba su documento nacional de identidad al momento de que fue detenida arbitrariamente y digo arbitrariamente porque mi patrocinada no participaba de los hechos estaba circunstancialmente caminando por el lugar dirigiendo hacia su domicilio entonces portaba su documento nacional de identidad existen los documentos de pago de los servicios públicos de agua, de luz en la que coincide su dirección domiciliaria ¿no es cierto? y que establece que tiene arraigo que tiene domicilio ahora se pretende decir por el APU que como no demuestra actividad laboral entonces no tiene arraigo ¿cuántas personas no laboran y tienen arraigo en la ciudad? la señora se dedicaba fundamentalmente al cuidado de sus dos menores hijos uno de ellos con una grave dolencia en el corazón entonces la posibilidad de sustraerse a la actividad del proceso tampoco está precisada de acreditar y aquí señor magistrado quiero detenerme un segundo acá hay un hecho grave señor magistrado en su requerimiento el representante del ministerio público el defensor de la legalidad de nuestro país de acuerdo al mandato constitucional de su decreto legislativo de su ley orgánica el decreto legislativo 052 no explicó ni no precisó por qué había peligro peligro procesal o de fuga o de perturbación de la actividad probatoria dijo que había el peligro y punto y no detalla ni precisa y sin embargo y cuál es lo grave el APU ¿no? para declarar fundado el pedido hace argumentación sobre este tema por supuesto tiene que hacerlo pero sobre la base del pedido de las partes porque nuestro nuevo modelo como modelo acusatorio el juez resuelve sobre lo que las partes plantean como puntos de debate y la parte lo había precisado pero no lo había fundamentado entonces por lo tanto el magistrado no podía pronunciarse tampoco sobre o en todo caso desechar el tema del peligro procesal porque no había sido debidamente fundamentado dicho esto señores magistrados de todas maneras hay que tener presente aunque mi patrocinado no participaba de los hechos ni ninguna actividad de protesta la protesta pública señor magistrado es un ejercicio legítimo de expresión en un estado constitucional y democrático de derecho por supuesto que hay que respetar la propiedad privada hay que respetar a la autoridad y a quienes no lo hacen hay que procesarlo si corresponde y sancionarlo si corresponde pero en el caso de mi patrocinada reitero no existe ningún tipo de elemento siquiera indiciado que permita corregir que mi patrocinada participaba de los hechos de las declaraciones de estos funcionarios públicos ergo miembros de la policía nacional podemos ver que han sido contradichas entre ellos mismos y además contradicha por otra precisión técnico profesional que es Instituto de Medicina Legal que señala que la policía que supuestamente fue agredida por mi persona con una mordedura no tiene ese tipo de agresión entonces señor magistrado no existiendo peligro de fuga habidos acreditadas que mi patrocinada está enrealizada en la ciudad o en el lugar donde vivo ¿no es cierto? que nunca ha tenido ningún tipo de antecedentes que no es habitual que no es residente de la comisión de conductas delictivas que está a cargo de dos menores de edad cuyos copias de DNI cuyos direcciones domicilarias también coinciden y que establecen que la firme y correcta constitución de una familia eso acredita el arraigo y por tanto señor magistrado consideramos que este elemento fundamental señalado por el tribunal constitucional y por los órganos jurisdiccionales no está presente tampoco no está presente ninguno de los tres elementos por lo tanto respetuosamente solicitamos señor magistrado se revoque el auto de prisión el auto que declaró fundada el requerimiento de prisión preventiva y se procese a mi patrocinada en todo caso de ser el caso con un mandato de comparecencia así hubo daño en la propiedad de la municipalidad no, pero doctor tiene colación con funcionamientos posteriores no, porque ella participó también en esta reunión comunitaria de hecho creo que eso no eso no desvanece eso no desvanece en ningún momento el delito de disturio porque fue detenida y asustada la persona en el caso de elecciones y se tomó después que fue detenida su acredita el delito de disturio yo solo les decía para que seamos objetivos no, si seamos objetivos si no fue detenida ahí entonces como vinculamos con la audiencia fue discutido fue planteado fue postulado por el fiscal provincial el tema del peligro fiscal y discutido y debatido en la audiencia o es que fue una decisión sin que haya mediado un peligro sobre todo doctor fue discutido el peligro de fuga dada la la pena que se espera por todo el procedimiento eso es lo que fue discutido y lo pueda comprender que dándose el peligro procesal de fuga también podía tener la relación de la verdad eso fue el típico de la discusión eso fue lo que postulado el fiscal claro a ver señor una aclaración nada más no me ha quedado claro los señores abogados han señalado que su patrocinada había sido detenido antes de que ocurra el segundo evento porque pareciera que estamos discutiendo dos momentos distintos uno centralizado en la autotoma y otro a los alrededores de la municipalidad donde nos murimos efectivamente hay una distancia considerable en eso es parte de la realidad ¿en qué circunstancias fueron intervenidos en todo caso las personas que están involucradas? en el momento de realizarse los estudios señor superior es decir en el abogatón o en el abogatón si no son elementos presidentes como eran 80 personas las demás personas que se ven entonces fueron intervenidos en la autotoma antes de que sucediera el segundo hecho claro por eso antes de que se produciera el segundo evento alrededor de la municipalidad ¿qué contrataciones se han realizado en la autotoma específicamente en la construcción que se venía realizando por parte de la municipalidad para que acredite que la reunión muy buena para que acredite que la reunión multuaria producía daños a la propiedad pública señor ¿qué contrataciones? yo considero en concreto el adelanto de la organización policial que ahora coja 8, 9 y 10 en el equipo de la policía que se han realizado con 10 horas el día 10 de mayo que se han realizado en la abogatón en la humanidad una abogatón de 80 personas aproximadamente quienes habían bloqueado la pista ingresó a la bocatoma e intentaban ingresar a la fuerza a la zona de trabajo que estaban realizando la declaración del tal tal cuando se dio un diálogo acá está concretamente señal está acá específicamente respecto a 80 personas ese evento también se ha filmado porque se ha acompañado como elemento de convicción como fotográficas aparte de videos y y y hay actas de donde se ha visionado esas imágenes se han reconocido personas se han reconocido este la investigación está recién iniciándose y dentro de la vigencia programada por el despacho fiscal es la visualización de los videos y también se han tomado fotos hay actas donde se haya plasmado que las personas que figuran en las fotos ahí en la poca toma serían las personas que involucraran en no no solamente trata de intervención que dan cuenta de la intervención de estas personas en frente de delitos y esta que son corroborados de personas efectivas policiales no claro fotos sí fotos sí pero no porque dice que hay fotos que se relacionan con el acta eso no no me parece eso a la pregunta que usted me ha enseñado eso es el reconocimiento fotográfico con el nivel de audio de unidad anteriormente que el señor juez porque ya que 24 no se pueden hacer todas esas diligencias bien señor yo tengo copias pero si quiere llegar la original las que tiene con las que tenemos como ha citado usted que un acta de repente si no la detenco correcto está bien bien señor si me gusta vamos a concluir entonces los debates y hacemos saber a las partes que el colegiado va a debatir y votar de la causa el pronunciamiento dentro del plazo que establece el código procesal para las resoluciones de esta naturaleza el pronunciamiento que se va a notificar en los casilleros electrónicos que ustedes han señalado al inicio de esta audiencia siendo las 9 de la mañana con 55 minutos se da por concluida la audiencia y se dispone también que se sienta la audiencia de 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 la audiencia